Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero, tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa, que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de ti.